Hermanos, hermanos, soy el Agu, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Hoy volvemos a reaccionar un poco de humor viral mexicano en el canal Día viernes, 20 de enero Se los digo por si no saben Último video de la semana Claro Venimos a reaccionar un poco de humor viral Como solemos hacer los viernes El rock set Que es lo que más nos piden, la verdad, sinceramente Van a tener el video en la descripción también Porque no es nuestro, lógicamente Y ahora les doy la palabra a esta cosa que tengo al lado Yo tengo otro sombrero, vaya Rosa Es horrible Otra vida Qué bien te digo La verdad que con este Ahora sí ya estamos bien aptos para poder comentar en este video Siempre está interesante poder terminar la semana Con algo de diversión Con estas recopilaciones que son un poco random por ahí No te parece Y nos las pasamos bien viéndolas Capo, nosotros no somos random, mira No, para nada Así que bueno, si quieren que sigamos trayendo este contenido del canal Acuérdense de dejar me gusta que ayuda muchísimo También ¿Qué? Ah, vos te comienes primero y a mí también ¿De verdad? What the fuck? ¿De verdad te parecís a pelotube? Sí Ah Y también si son nuevos los invito a suscribirse al canal Que subimos contenido casi todos los días Así que, bueno, así no supieren nada, ¿no? Ahora sin más dilación Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda humor viral mexicano Estamos con el babo allá arriba Sí, sí Vamos a ser tres Tal vez rellenando Vamos a ser tres Según el nuevo personaje del canal Vamos a ver la reacción con el babo en este caso Ojo Saluda a babo Pulo Tremendo clip Que te hacía A genio bastionan con el babo A lo mejor viral mexicano Bien, podríamos hacerlo Pero no lo voy a hacer Pero sí, bueno Vamos a darle Let's go Que sepa tu siguiente movimiento Cáete, Lalo, cáete, Lalo Ahí, ahí No Esta sí es una buena amistad ¿Qué pata quieres? Esta era Algo totalmente inespecable Hemos cambiado el formato Ahora es como Y vas a decir, ¿qué onda? Es realmente voz Claro, le da introducción al video, digamos Tan, 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 tan Y música así tipo Tipo troll Por cada rosa Me pongo un juntito en la cara Engañaron ya así La sinceridad ante todo Vamos a jugar Alguien de aquí Con mi abuela y con mi papá Vas Alguien de aquí Tiene una hija pendeja Alguien de aquí Tiene una nieta pendeja ¿Están hablando de mí? Término medio Yo aquí haciendo una pinche carne Pa' tragar Y ve esta chingadera Toda bien perra dura, güey Hermano ese loco No sabe cocinar carne Definitivamente Come eso y te quedas sin dientes Pero es que está Está como cruda en una parte Dura en la otra ¿Qué mierda eso? O el... Cozuelo mucho No, no Pero a mí ahí no se puede cocinar La mejor tecnología del mundo No inventes, Angie Ya tira esa cosa Ya no sirve Sí sirve, güey ¿Qué? Hay un poco de nachos En tus chiles Mira nomás Cómete algo Buena relación entre madre e hijo Diego ¿Qué te agarraron con las manos en la masa? En la masa ¿En la masa cuata? ¿Qué carajo la masa cuata? A ver, está claro que es un... La más... Ah, ¿será la más acuata? No Poco que me explique que no entendí La masa cuata A ver, está claro que es una especie de algur No, no, sí, totalmente Pero no sé qué significa Masa cuata El consentido de la familia Acá está ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Me te ha dicho que soy un perro? Sí Quien tenga miedo a morir Que no nazca Ex, cuiden a su abuelita Porque ya está grande Mi abuelita Eso es un dineral Machín, ya llegó la rótula Hay que pagarla ¿Cuánto vale o qué? ¿Qué? No era lo que esperaba Ay, quiero lo billete Pedimos unos tacos Y pedimos que todo viniera bien picadito La carne, todo bien picado Pero lo que ellos hicieron fue Picar la tortilla A ver, muevele ahí Picar los tacos Picar los tacos Completamente el taco picado Con todo y la tortilla No ¿A poco arreglas celulares, mija? No manches, mija ¿Cómo que me quieres revisar el celular? Si ya te dije que no le falla nada No sabía que eras mecánica No mami Somos felices Con... Ay, Dios No me va a creer Cuidado ¿Dónde está la comida, güey? ¿Dónde está la comida? Ay, pendejo No, eso no Ay, ay, ay Pendejo No ¿Qué mierda es eso? ¿Qué bicho es ese? Es como que Es como un ciervo Pero... Es como que las patas Con el cuerpo no combinan ¿Es un ciervo o no? Creo No, creo que no Disculpenme Vamos a la clase de biología Ah, un venado Eso quise decir Un venado Pero no un ciervo Es un venado Se come el mapa ¿Qué onda? Oh, no Amigo, eso no se come No, güey Serás mucho mejor que Ochoa ¿Ojo? No le metes un pelotazo en la cara, córate No, 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 no Nunca le peguen del vestido No me copie Esto es tener suerte No, güey No Compartan, compartan, muchachos Compartan, compartan Mira la cantidad de comida Por esto, no sean padrastros Eh, raza Le compró unos tenis Jordan A Pues al hijo de mi novia, ¿verdad? Pa 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 Mira, pues si tú tampoco eres mi hijo original ¿Qué pasa? Me saco por querer a la vaca con todos esos becerros Mi México hermoso Dios mío La verdad que no veo falla en su lógica No, yo tampoco La verdad que está Muy bien Mi México hermoso Que quilo, boludo Te vas a llevar Yo puedo llegar a morir ahí No estoy como te lo digo Aguanta ¿Todo lo que te vas a llevar, mi amor? Sí, mi amor Ah, pues ahora le puedes pagar ¿Te ibas a pagar tú? No, ¿yo por qué? Que no es que las mujeres ya no lloran Las mujeres va a actuar Sí, mamo No me lo puedo creer Yo no voy a emitir más opinión al respecto Pendejo Pues bueno, me voy a conseguir mi Rolex Porque tú eres un pinche Casio Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué mames? No me quemes, amor Todos los papás mexicanos Perdón por interrumpirlo Quería ver si me prestaba 20 pesos ¡Saca, cabrón! Fijo, claro, claro que sí Si quieres agarra el carro también No manches todo ¡Sas pendejo, güey! ¡Me chingues! ¡No seas burro! Tu novio, el distraído Está medio caliente Te confundiste de carrito ¡Ay, perdón! Por favor, ayúdenlo Pará, yo imagino en esa situación En vez de avisar el tipo Se pone a grabar Te confundiste de carrito Hermano, de verdad Por favor, las generaciones Dejá que soy más grande que yo Si tu perro duerme en esta posición Significa que está seguro Y feliz ¿Cómo está cuadrado? Es una bola Ayúdame Se me subió el muerto No se fue de la vuelta Disney se expuso modo bélico ¿Lo viste que todos los gatos son chiquitos? ¿Los gatos también? Sí, son gordos ¿Estás cuando teníamos el... Nuestro bebé chiquito? Pará, no se malpensa ¿Vos decís un gato chiquitito? Claro, era una cabeza Así Una pelota Y la panza era Todos los bebés son así Aquí de animales Bueno, de animales De perro y gato Que es show Como un bebé conejo No, me rompan las bolas Dino y bélico Ahorita vengo Voy a ir a las cariñosas ¿Qué es cariñosas? ¿Qué son las cariñosas? Al gimnasio, pues ¿Qué es cariñosas? ¡No, man! Pero qué hermosa Éralo no es eso Creo exactamente Las cariñosas Creo que es un paso más allá Que no voy a nombrar En este video Ah Entenderon que voy Claro, ok Pero qué hermosa Berrinchuda Para pancheras La Shelby Si puedes pasar por ahí Por aquí, mira Si puedes Nah, no me lo puedo creer Ven 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 Si puedes Camina, camina, camina Ven Aquí no ha pasado nada Nada De todos modos Me alcanzaba Por Dios Cuando se sientan Pendejos Escalando el papel Para llegar al fondo Y agarra esta proporción Enfrente tenías Una torre Ay, mi vieja es tan pendeja Ni pecosos Ese tipo Viene del futuro ¿Cómo ven a este cabrón? 24 de enero del 2023 No ha nacido el cabrón Sigue en la panza De su madre Y ya quiere jalar fierro Respect cabrón Pero Está adelantado La calle Que a quien le importa Lo que vivan por ahí Antes muerta Que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Pero valió Totalmente la pena Tal vez me estoy jugando Mis huevitos ¿Qué? No tiene nada Hacer esto Pero Me la juego No Le quedo medio huevo Digamos Medio huevo ¿Puedo tener uno pro o no? Ay, no sé si es pro, pero ¿Cuánto valio? Es muy caro, sí No, pero Para práctica como Amateur ¿Pero vos lo sabés armar La chapa o no? No Porque yo no soy ningún profesional Nunca dije que era profesional Pero sí Que con ese Con ese cubo Que tampoco es el mejor Se pueden hacer tiempos bastante altos Tipo Se pueden armar en menos de 10 segundos ¿Pero cómo te salió? Que no me acuerdo 5.000 creo Sí, lo en precio internacional Un dólar No, vale Yo le digo cuando Son alrededor de No es muy caro 15 dólares Hoy día Estamos hablando de una economía No, sí Inestable Totalmente Totalmente nadie Quiere lavarlo El que se mueva Való a los platos ¿Quién való los platos? Si son de plástico Yo me quedé quieto por las dudas Aquí sí Usó la R de rápido Bob, mi amigo está aprendiendo a manejar ¿Qué? Pero, pero, ¿qué pasó aquí? Diego Vamos a ir a la clínica Y te van a hacer varias preguntas Como por ejemplo ¿Cómo te llamas? Diego Ah, estatura internacional O sea, internacional 5, 7 Son unos 70 y alo, creo Pulgadas y pie son No, al revés Pie y pulgadas Ah, claro Claro, porque un pie son como 20 centímetros Ajá No uso esa medida No sé qué pie, carajo Un pie de pie grande Culeo, ¿qué onda? No, sí cuento mí un pie 30, un centímetro Un pie grande, creo yo No, mío de 26 ¿Y tu pie? Bueno, vos me quedas de 4 centímetros Más de una banda Me parece a mí, no sé Oye, sé que por ahí la medida ¿Cuántos años tienes? 15 Ah, sexo No, todavía no No, que si hombre o mujer ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo? Nunca había no Todavía no Todavía hay que hacer algo así Cuando lo dijo ¿Este mismo del video de antes? El que estaba jugando en el play Y le dijeron la Le dijo la La cosa que no entendimos ¿Sí o no? No, que si hombre o mujer Oh No, que caiga hombre o mujer Es perro La fresa Que no contestaba mensajes Pues nomás unas rebanadas ¿Te gusta el aguacate? Sí Se lleva bien con ¿Qué vas a cortar? Pero Está un poco duro Pero Más mal ¿No se pela? Pregunto Nunca corté aguacate en mi vida Aguacate, ché, falta Digamos las cosas como son, ¿no? Ni modo, campeón Vendo mi Xbox Por falta de tiempo ¿Me da chance de jugar? No ¿Por qué? Porque No te lo vamos a ver Pero es que ya está entrando a la partida Te lo juro Pero que raro Gente, ni le falta de tiempo Vamos a ver ¿Por qué se falta venderla, boludo? Esperá ¿Qué crees? Estaba en la play 8 ya, el loco Hermano Es como una decisión muy Siempre Siempre se puede buscar tiempo Para Para Tus hobbies A ver, a mí el tiempo me sobra Soy el menú indicado para decirlo Pero yo sé Que si se puede Si uno quiere Hombre Nada más Un pastel sabor mamadas Me voy a llevar tres Solo quiero ser uno de ellos ¿Qué? Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Dios mío Ella tuvo la culpa Residente Gracias Mami Callate Déjeme conmigo Su puntería Es impresionante ¿Qué? Gracias mami Le dijo ¿Qué dijo? El otro le dijo O sea le dijo Gracias Gracias hijo Le dijo De alguna forma de decir supongo Gracias hijo De nada Mami Claro mami El hijo Muy sacudada Soy Gio Ramos La copa del rey La copa del rey Sí Haciendo cosas elipéticas No Advertencia El siguiente Conetido Es elipético Elip Ah no sé Ya entré en dudas El contenido lipético Ah Creo que se puede poner más fuerte Ese sonido Y en algún otro video Lo he dicho también No está bien así dejarlo Así que bueno Esa fue la reacción A humor viral mexicano Del Rockset También el formato es loco No sé Ahora le hace como Es como tipo los ADN ¿No? Que le hace como una intro A cada videíto A cada clip Ya saben que nos gusta mucho Traer estos partidos Estos partidos Porque vi a Kay Saben que nos gusta mucho Traer estos videos Porque la paso muy bien Al menos yo A usted también le gusta A alguien le gusta Usamos estos sombreros de Virgo Bueno esta es la primera vez Que lo uso Además le voy a contar Una mini anécdota ¿Sabes en dónde encontré esto? Vamos a ver Es heavy O sea Una vez que había salido De Pari Lo encontré Arriba de un arbusto Yo dije Estoy bien a gusto Y me lo llevé Ahora mi pregunta es ¿Quieren que siga apareciendo En los videos? Yo o el sombrero A ver el sombrero sí Vos no sé Eso es lo que vamos a Si no lo dejo acá Mira ahí Ahí va Diganos si quieren Que sigamos A ver este vas ahí estando Porque ya me lo han dicho Que les gusta que aparezca Pero tiene torcido Pero bueno Puede tener un subhermano ¿no? Puede tener su sombrero Almano para no estar Porque ya me ha dicho El sombrero me ha dicho Que se siente solo En los videos a veces Así que Ahí ven que tengo Un compañero ¿Qué hacemos con nuestra vida? Mira eso Pura joda tío Así como no se fue la reacción Si les gustó Como decimos siempre Acuérdense Que pueden dejar me gusta Suscribirse al canal Que les llevo muchísimo Buen fin de semana gente Que tengan un muy buen fin de semana Pásenla chévere Lindo y hermoso Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau